Hoy sé que mis palabras no lo saben y tal vez, tal vez sea mi primera vez Hoy sé que mi vida te esperaba saber se fue todo aquello que no fue Hace tiempo que el silencio nos separaba, que las risas no caleaban que no entraba tanta luz Hace tiempo que creía que no podía ser Estoy temblando de pensar que ya te tengo aquí a mi lado Y prometo soltarme la mano Ahora sé que ya tus pasos son mis pasos Estoy temblando, estoy temblando Tal vez no hay manera de entenderlo y sabes que hoy sé que contigo puede ser Tal vez la distancia se hace corta y esta vez se fue todo aquello que no fue Que hace tiempo que el silencio no me hablaba, que mis labios no estaban que no había tanto en mi Hace tiempo que creía que no podía ser Estoy temblando de pensar que ya te tengo aquí a mi lado Y prometo no soltarte mi amor Ahora sé que ya tus pasos son mis pasos Estoy temblando, estoy temblando Yo sé que mi vida te esperaba Y ya me ves, ya me ves ¡Gracias!